qué te parece si vas conmigo al libro de santiago al capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 1 al 12 libro de santiago capítulo 3 versículos del 1 al 12 que de todas maneras ahí los tienes en pantalla santiago capítulo 3 versos del 1 al 12 dice amados hermanos no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta es cierto que todos cometemos muchos errores pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos capaces de controlarnos en todo sentido podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán por fuertes que sean los vientos de la misma manera la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos así también una sola chispa puede incendiar un bosque o todo un bosque de todas las partes del cuerpo la lengua es una llama de fuego es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende el ser humano puede domar toda clase de animales aves reptiles y peces pero nadie puede domar la lengua es maligna e incansable llena de veneno mortal a veces alaba a nuestro señor y padre y otras veces maldice a quienes dios creó a su propia imagen y así la bendición y la maldición salen de una misma boca sin duda hermanos míos eso no está bien acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos no como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado guau qué fundamento nos pone la palabra un descuido de una fogata mire o aún un descuido de un fumador que tira una colilla de cigarro es suficiente para destruir hectáreas de hectáreas para destruir cientos y miles de hectáreas de bosque y hasta viviendas efesios capítulo 29 la biblia dice no empleen efesios 4 29 no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo mire lo que ya la biblia está diciendo a ver a ver a ver a ver dice no empleen quiero que digas conmigo no voy a emplear o digo amigo no voy a usar no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten en estímulo para quienes la oigan se dieron cuenta de la antítesis primero le dice no empleen un lenguaje ofensivo un lenguaje grosero ni ofensivo inmediatamente viene y dice lo que sí hay que hacer como si hay que actuar entonces dice que todo no algunas veces no algunas expresiones sino que todo lo que digan sea bueno y sea útil a fin de que sus palabras resulten en estímulo para quienes la oigan el objetivo griego que pablo está usando aquí es sapros la palabra griega la palabra en el original es sapros y pablo la usa como objetivo que literalmente está diciendo una fruta prohibida es decir no empleen un lenguaje grosero no empleen un lenguaje maldiciente no digan palabras feas no digan palabras ofensivas no digan palabras maldicientes no digan palabras de muerte dice santiago pero pero pablo también dice que podemos hablar dando ánimo pablo también dice que podemos hablar estimulando que podemos hablar afirmando que podemos hablar con afecto que podemos hablar expresando admiración expresando agradecimiento que podemos hablar con humildad que podemos hablar con compromiso con entusiasmo con palabras que piden o palabras que dan apoyo de acuerdo a la necesidad que otra persona pueda tener palabras que aconsejan palabras que enseñan palabras que perdonan palabras que sanan las heridas de otro lo podemos hacer las personas que no conocen de dios son personas descuidadas en su hablar pero los que conocemos del señor es decir los que somos sus hijos que hemos nacido de nuevo debemos de ser siempre prudentes y debemos de hablar un lenguaje no un lenguaje perfecto pero un lenguaje que no sea maldiciente muchas veces hay quienes usan la biblia para construir pero otros también la están usando para destruir la persona que usa bien la biblia edifica y a eso se le llama vida la persona que usa mala biblia destruye y a eso se le llama muerte cuántas personas usan la biblia para estar mandando a condenación y a juicio a otras personas cuántas personas despilfarran el valioso tiempo hermoso que dios nos da cada día aún para compartir las verdades infalibles de su palabra para estar señalando y condenando y decretando y diciendo quienes van al cielo y quienes van al infierno quienes tienen vida eterna y quienes no la tienen cuando fuimos sentados en una silla para llamarnos dioses para decirle a la gente cuál es su destino eterno cuando nosotros sabemos que la palabra está puesta para edificar que la palabra está puesta para bendecir que la palabra está puesta para trasladar de las tinieblas a la luz admirable de cristo a todo aquel que se arrepienta y reconozca en cristo al maravilloso señor y salvador de su vida que puede perdonar sus pecados y borrar toda su maldad pero cuánto despilfarramos el tiempo para condenar para señalar y juzgar cuando pudiéramos aprovechar el tiempo con nuestros labios para edificar y bendecir la vida de otros entonces en síntesis significa que en tu boca y en mi boca está el poder para dar vida y está el poder para dar muerte en tu boca y en mi boca está el poder para bendecir y está el poder para edificar para animar la vida de otros yo quiero animarte yo quiero motivarte quiero inspirarte en este momento en el nombre de jesús para que le diga señor aquí estoy aquí está mi vida señor como me arrepiento del lenguaje que sale de mi boca como me arrepiento de lo que muchas veces hago y digo y te pido perdón dios te pido perdón y te pido que me limpies y te pido que borren mis pecados y te pido señor que a partir de hoy operes en mi vida tomo decisiones de calidad y una decisión es volverme a un vigilante de las palabras que salen de mi boca pon atalayas pon vigilantes guardas ángeles a cada palabra que salga de mi boca para no volverme un deslenguado hablando maldición hablando muerte hablando ruina hablando desprecio hablando intriga hablando chisme hablando crítica hablando murmuración sino más bien hablando vida la vida de cristo sobre cada uno de nosotros la vida de cristo sobre cada uno de nosotros